helados artesanales de aquí de guadalajara de galleta de mango de rompope de vainilla de nuez me dijo de mango verdad mire esta tradición viene de las torres de la catedral con la punta del helado y aquí son nativos de aquí de guadalajara muchas gracias cuánto le debo 60 al lado cuando la mara